Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Josué, capítulo 24, versos 1 al 13 En aquellos días, Josué convocó en Siquén a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo Esto dice el Señor Dios de Israel Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados hasta la época de Teraj, padre de Abraham y de Nahor y adoraron otros dioses Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir Jacob y sus hijos se fueron a Egipto Envié después a Moisés y Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el mar rojo Ustedes clamaron entonces al Señor el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto Luego vivieron largo tiempo en el desierto Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes Los destruyeron y ocuparon su tierra Después se levantó Balak, hijo de Sipor, rey de Moab para pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor para que los maldijera Pero yo no quise escuchar a Balaam que no tuvo más remedio que bendecirlos y así los libré de las manos de Balak Pasaron ustedes el Jordán y llegaron a la región de Jericó La gente de Jericó les hizo la guerra igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos los hititas, los girgaseos, los jiveos y los yebuseos Pero yo los entregué en las manos de ustedes Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!